Ya le hemos dado total cobertura a la campaña de Black Ops 6, tanto con un directo de 9 horas completándola, como también con dos análisis bastante completos. Pero claro, esta campaña nos trajo tanto que es imposible abarcar todo en solo dos videos. Si estás aquí es porque terminaste la campaña de Black Ops 6 y no terminas de entender qué pasó al final. Son muchos los comentarios que me han llegado al respecto y creo que la principal duda de todos es ¿Quién diablos es este sujeto? Es por eso que hoy vamos a estar explicando qué pasó al final de la campaña, qué pasó con Case y con Harrow, qué diablos pasó con nuestro equipo y claro, ¿Quién es este misterioso sujeto? Para empezar a responder todas nuestras preguntas, tenemos que volver al inicio de todo. La campaña inicia en un cuarto de interrogatorio donde Jenny Livingstone, el director de la CIA, está interrogando a nuestros personajes como Troy Marshall, Jane Harrow y Frank Woods. El interrogatorio es por algo sucedido en Kuwait en una misión que tuvo el equipo semanas atrás. En esta misión, Case, Marshall y Harrow estaban cazando a alguien llamado Alawi, un contacto de Saddam Hussein con quien estaba trabajando el desarrollo de armas químicas. El equipo logra capturar a Alawi exitosamente, pero a la hora de la extracción, de la nada apareció Russell Adler solo con el objetivo de ejecutar a Alawi. Aquí Adler nos dice que Alawi no podía ir con la CIA ya que la agencia está comprometida, todo gracias a Pantheon. Para este punto, el bueno de Russell es un fugitivo de la CIA, siendo el principal sospechoso de ser el traidor de Panamá, o sea que el que vendió a Mason, Hudson y Woods a Raúl Menéndez por allá en el 86. En medio de su captura, Adler le dice a Marshall que tiene un mensaje para Woods. El mensaje en nuestro idioma no es del todo claro, pero Woods lo captará a perfección y entiende que ahora que la CIA les ha retirado el apoyo para cualquier operación, es el mejor momento para seguir los pasos de Adler, quien había tomado una antigua central de operaciones de la KGB y la había transformado en su propia safe house. Allí nuestro equipo encuentra todas las investigaciones que había estado llevando a cabo Adler sobre Pantheon, quienes son los culpables de toda la corrupción de la CIA. En esta casa empezamos nuestras operaciones y lo primero que tenemos que hacer es empezar a reclutar miembros que Adler necesitaba para el equipo. La primera es Sabade y Dumas, a quien tenemos que ayudar a cazar a dos capos de la mafia en Avalon. Una pequeña ciudad o principado, no estoy seguro, pero da igual porque es un lugar ficticio, y ya con esos dos durmiendo con los peces, ella acepta unirse al equipo. El otro miembro es Felix Neumann, un alemán al que Marshall tuvo que ir a visitar hasta Munich para contactarlo y convencerlo de participar en nuestra operación. Ya con ellos los dos dentro, el siguiente paso lógico es rescatar a Adler, quien está capturado en un black site de la CIA que podemos ubicar gracias al trabajo de Felix. La cosa es que el sitio donde está encerrado Adler es justamente un lugar en el que se está llevando a cabo un evento de campaña del candidato a la presidencia Bill Clinton, por lo que nuestra misión será infiltrarnos en esta gala y de cualquier manera conseguir la foto de este senador. Hay muchas maneras de hacerlo, eso está nuestra elección, lo importante es tomar la foto. Ya con esta, Zabadi y Marshall se unen a nosotros y comenzamos nuestro asalto al black site, donde Pantheon ya se nos había adelantado, por lo que estamos en una carrera contra el tiempo por ver quién llegará primero con Adler. Evidentemente, nosotros somos más rápidos y logramos rescatar al bueno de Russell con vida, recuperando la pieza final que necesitábamos para comenzar nuestra misión contra Pantheon. Esto nos lleva a Irak, donde tendremos que llevar a cabo múltiples operaciones en el desierto, todo en pos de conseguir el apoyo de unos comandos británicos, entre los que se encuentra la hermosa Helen Park, para que nos ayuden en el asalto a un palacio de Saddam Hussein. Nuestro asalto a este palacio en específico tiene una razón de ser, y es que en el sótano de este encontramos un maletín, el cual contiene una muestra de un arma biológica en la que Saddam y Alawi estuvieron trabajando, una llamada El Origen. Del palacio también rescatamos un disco duro con información sobre El Origen que Félix tendrá que desencriptar, además de unos documentos sobre el arma, y aquí es donde todo se va al carajo. La información de los documentos nos llevó a Kentucky, Estados Unidos, donde hay unas instalaciones de la CIA en las que se ha estado trabajando en este tipo de cosas con sujetos humanos, pero este lugar fue clausurado porque se liberó a alguno de sus agentes químicos. Entonces nuestra misión será venir a estas instalaciones y buscar lo que sea que encontremos sobre El Origen. Marshall se evade y Kay se cuelan en el edificio, pero Kay se separa por una caída y entra en contacto con un gas que no resulta ser otra cosa sino el origen. Este gas vuelve loca la mente de Kay si lo hace tener brutales alucinaciones con todo tipo de monstruosidades, y a medida que pasa esto descubrimos información sobre el propio Kay, que al parecer ni él mismo sabía. Resulta que Kay se llama Kay porque viene de Kay 1, el primer sujeto de pruebas exitoso de todos los experimentos que se habían hecho con El Origen. Esto es algo demasiado turbio porque resulta que todos estos experimentos buscaban crear literalmente supersoldados, y Kay es el primero y único conocido con el que tuvo éxito esta misión. Pero lo peor es que Pantheon al encontrar la fórmula correcta con este gas, decidió empezar a utilizarlo como un arma, y eso es lo que tenemos que evitar. De vuelta en la safehouse, Félix pudo desencriptar el disco duro que Adler le llevó y pudo obtener una grabación, en la que se ven varios experimentos que hacían para volver a los sujetos extremadamente agresivos. Pero lo peor de este asunto es que parte de estos experimentos, como algún tipo de supervisora, es Jane Harrow, una de los nuestros. Esto quiere decir que la mujer está trabajando con Pantheon. En el disco duro, Félix también encontró información sobre algo que Pantheon está escondiendo en un casino, en Avalon, por lo que nos toca ir a asaltar el casino y conseguir lo que sea que están escondiendo. Y a la par de esto, Adler estaba en Irak con algunos contactos consiguiendo información sobre un tal Gusev, quien era otro de los supervisores que se veían en la grabación. Es por esto que tan pronto terminamos de asaltar el casino, el equipo viaja a Irak para trabajar junto con Lawrence Sims, un viejo amigo de Adler, quien lo ayudará a capturar a Gusev. El equipo se abre camino a través de un aeropuerto y da con Gusev para sacarle toda la información que tenga de la manera más tranquila posible. Gusev no sabe mucho sobre el origen, pero lo que sí sabe es dónde fue hecho. Y este no es otro lugar, sino la prisión Borkuta, que vimos en Black Ops 1. Nuestro equipo viaja hasta el culo del mundo, o sea Borkuta, y allá chocan con Jane Harrow, quien estaba dirigiendo a Pantheon en una operación para empaquetar el origen y enviarlo a algún lugar. Sabiendo esto, el equipo se resuelve a capturarla y llevarla a la safe house para sacarle toda la información y todo lo que pueda decir respecto al origen. Esto claro, de la manera más cariñosa posible, usando puto MK Ultra en ella. De esta manera, nos damos cuenta que los padres de Harrow fueron asesinados por alguien dentro de la CIA, por lo que ella se unió a la agencia en busca de respuestas. A la par de esto, el resto del equipo está en los alrededores de la safe house resistiendo el brutal asedio de Pantheon, quienes quieren recuperar a Jane. Por otra parte, en la mente de Harrow, vemos que no obtuvo mayores respuestas sobre lo que le pasó a sus padres, sino hasta que alguien pasó un disco duro por debajo de su puerta, en el que había información incriminando a Adler por el asesinato de sus padres. En esta parte, la mente de Harrow se sigue partiendo y todo termina en que, de alguna manera, por su rencor hacia la CIA, ella terminó trabajando con Pantheon y ahora tienen el plan de liberar el origen en ciudades capitales de los Estados Unidos. Pero cuando obtenemos esta información, justo coincide con que los de Pantheon entraron a la safe house y liberaron a Harrow, quien de la forma más innecesaria del mundo apuñaló a nuestro querido Woods. Esta perra maldita trató de escapar junto con la muestra del origen que teníamos, pero nuestros muchachos se lo impidieron, con Case incluso asaltando su helicóptero y haciendo que se estrelle en el mar. Todo esto terminó en una confrontación brutal, donde luego de exponerse al origen otra vez, Case perdió la cabeza y terminó de esta manera, aparentemente asesinando a Jane mientras que el helicóptero se inundaba. Afortunadamente, Marshall nos dice por un intercomunicador que lograron avisar a Livingstone sobre los ataques y que pudieron evitarlos. Aquí, de forma repentina, nos cortan y nos pasamos a dos semanas después, donde nuestros protagonistas se están reuniendo con Daniel, quien parece no ser una mala persona. Es más, él envió hombres a ayudar a los nuestros luego de la pelea entre Case y Harrow. Lo importante aquí es que la CIA nos necesita porque Pantheon no se ha ido, sigue trabajando en las sombras. Ahí es donde tenemos la escena final con este desconocido en un ordenador de la CIA. Aquí es donde termina la campaña de Black Ops 6 y creo que justo al terminar todos tuvimos la misma reacción al ver a este personaje. Y es que creo que todos pensamos inmediatamente que se trataba de Alex Mason, ya que gracias al perfil y a la mala iluminación, pues tiene cierto parecido, pero evidentemente no lo es. Ahora, a pesar de que parezca un total desconocido, al tipo ya lo habíamos visto. Mucha gente cree que se trata de Jackson Kane, un operador del multijugador, líder del equipo 1 de Crimson. Y sí, también tiene cierto parecido, tiene sentido que lo sea y que a partir de aquí, estas cositas vayan sentando las bases de la historia que veremos en las temporadas de Black Ops 6. Pero, como dije antes, aparte del multijugador, en la propia campaña ya habíamos visto a este sujeto. Para ello, nos tenemos que remontar al primer interrogatorio, justamente al final, donde hay una escena de alguien grabando la conversación entre nuestros personajes. Por un momento podemos ver a alguien al fondo, quien resulta ser la misma persona que vimos al final del juego. Como dije, mucha gente tiene la teoría de que este tipo es Kane, el operador del multijugador, pero yo les propongo algo distinto. Y es que recordemos por qué se está haciendo el interrogatorio. Es por la misión de Marshall, Harrow y Case, que probablemente Woods dirigió. Así que si tenemos a tres de los que participaron en la operación, ¿por qué demonios Case no estaría? No tiene sentido que lo dejen de lado, siendo que estuvo tan implicado como Case y como Harrow. Por eso mismo, creo que este sujeto es Case, a quien, como no le vimos la cara en la campaña, no podríamos ni negar ni desmentir que sea la misma persona. Ahora, hay gente que está trabajando en una teoría aún masida de manos, y es que recordemos la misión de los zombies. Allí descubrimos el detalle de que los experimentos en los que participó Case sucedieron hace 10 años de cuando ocurre la campaña. Eso quiere decir que ocurrieron en 1981. ¿Y saben también qué sucede en ese año? Sí, la campaña de Black Ops Cold War. O sea, esta gente está diciendo que hay una alta probabilidad de que Case, este hombre con el que se hicieron experimentos para convertirlo en un super soldado, no sea nadie más ni nadie menos que Bell, quien no habría sido asesinado por Adler. La verdad es que yo le encuentro dos puntos de quiebra a esta teoría, dos puntos por los que no me la puedo terminar de creer. El primero es que las órdenes de Adler eran claras desde el inicio, acabar con Bell una vez la misión fuera exitosa. Y el segundo es que Case tiene por nombre William Calderón, alguien de ascendencia presumiblemente latina, si me preguntas a mí. Aparte que sabemos a ciencia cierta que es un hombre. En cambio, el caso de Bell era distinto, ya que todas sus características, tanto ascendencia y demás, estaban a nuestra elección. Muchos dicen que canónicamente es mujer y yo francamente no tengo idea de dónde sacan eso. Bell es un lienzo en blanco, así que en ese sentido puede funcionar la teoría de que Case sea Bell. Lo más duro de esta teoría es que claro, cuando al final de la campaña, Case entró en contacto directo con el origen, se quebró y lo vimos mucho más agresivo, como fuera de sí. Los defensores de esta teoría dicen que probablemente desde ese momento, algún lavado cerebral de los 300 que le hayan hecho o algo así, se haya reiniciado quizás, dejando a Bell en un estado en el que desee trabajar para Pantheon. Por eso lo vemos infiltrándose en los servidores de gracia, y eso explica por qué no está junto al equipo en la escena final de la campaña. Pero bueno, al final del día tenemos solamente tres opciones para quién puede ser este personaje. La primera es que sea Alex Mason, la cual es la opción con menos sentido de todas a decir verdad, y lo siento, a mí también me encantaría que fuera Mason. La segunda es que se trate de Jackson Kane, el operador, lo cual sería el paso lógico a decir verdad. Y como tercera opción, y ya muida de manos y fumada, tenemos que se trate del mismo Case, quien al mismo tiempo sería Bell. Y pues, wow, mis amigos, me parecen increíbles las teorías que la gente está manejando. Como digo, son solo teorías, pero es lindo que la campaña de este juego nos haya dejado tanto material para recabar y para entretenernos. Francamente, ya estoy deseando que lleguen las temporadas del multi para ver qué rumbo tomará la historia, pero tratándose de Treyarch seguro será el mejor posible. De igual manera no se preocupen porque estaremos tratando todos los cabos sueltos y todas las preguntas que esta campaña nos dejó en más videos, pero ahora es su turno amigos. ¿Qué opinan del final de esta campaña? ¿Qué opinan de este personaje misterioso? ¿Creen que sea alguien importante para la historia? ¿Creen que sea alguna de las tres opciones que estoy manejando? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Más en temas interesantes como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Eso fue todo por mi parte amigos, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, Semperfi y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.